Vamos a ver, ¿asíntotas horizontales cuándo son? Miguel Ángel, digo, ¿cuán de Dios? ¿Cuándo se sacan las asíntotas horizontales? Cuando hay igual a menos. ¿Cómo? Cuando el límite, cuando x tiende a infinito de la función, es un número. ¿Y para qué pasa eso, qué tiene que pasar? Yo no sé para qué explico, de verdad. Había una función, que era la racional, también, que tenía tres soluciones. ¿Cuáles eran? Si m era mayor que n, tiende a infinito. Si m es igual que n, tiende a partido b. Aquí hay una asíntota horizontal, porque da un número. Y si m es menor que n, tiende a cero. Esto también es una asíntota horizontal. Entonces, ¿qué funciones de esta tiene asíntota horizontal? ¿Esta tiene asíntota horizontal o no? No, porque tiende a infinito. ¿Vale? No sé si es más o menos infinito, ahora mismo me da un poco igual. ¿Vale? ¿Esta tiene asíntota horizontal? Sí, en el 2. Y hay que hacer límite por la izquierda y por la derecha. Es decir, no en la izquierda y en la derecha. Es más infinito y menos infinito. Pero ya sabemos cuánto nos va a dar, ¿no? Lo sabemos, ¿no? ¿Cuánto da este límite? Dos. Pero hay que ver si es por arriba o por abajo. ¿Cómo? Sustituyendo un número que esté cerca de 2. Por ejemplo, x igual... Digo cerca de 2. Número grande, 100. Si x es 100, me queda. 197 partido 101. ¿Eso cuánto da? 1,95. Como está por debajo del 2, por abajo. Si x igual a menos 100, me queda. Menos 203. Partido. Menos 99. 2,05. Por arriba. Representación gráfica de este chorizo. Acíntota horizontal en 2. Cuando tiende a más infinito es 2 por debajo. O sea, que es por aquí. Y menos infinito es 2 por arriba. Por aquí. ¿Vale? ¿O no vale? 2 partido de x menos 3. Por ejemplo. ¿Cuál es la asíntota de esta? ¿Qué dice? La asíntota horizontal. ¿Qué es la asíntota horizontal. 0. Porque el denominador tiene. El grado del número 2 es 0. El grado del denominador es 1. Como este es más grande que este. Este es más grande que este. Tiende a 0. Si te coge y te pone. Un número grande. Por ejemplo. 100. Queda 2 partido de 97. Que es 0,02. Eso es 2 por arriba. Digo 2 por arriba. 0 por arriba. Y el otro. Da menos 0,02. Que es 0 por abajo. ¿Cómo es la gráfica de eso? Más infinito. 0 por arriba. Menos infinito. 0 por abajo. ¿Vale? ¿Vale? No. No.